Vámonos ahora a Sánchez Ramírez, donde comunitarios protestaron este martes con la quema de neumáticos en el municipio de Cotuí, en reclamo de varias reivindicaciones. Moradores del sector El Alto de la Batata se lanzaron a las calles, esparciendo escombros en las vías, exigiendo el suministro de agua potable y otros servicios básicos. La luz y la recogida de basura, que los niños se nos están enfermando, las mujeres se nos están enfermando también. Aquí tenemos ese problema desde hace mucho tiempo y estamos dispuestos a llegar a donde sea. A la noche, que si no nos ponen a 24, le vamos a dar candela a todo el mundo aquí, que se va a caber este relajo que hay aquí, que estamos pagando, es apagón de lo que estamos pagando aquí. Advierten que si no les incluyen en el servicio de electricidad 24 horas, llegarán hasta las últimas consecuencias en sus reclamos.